Esto continúa y seguimos recordando los viejos éxitos para todos Amor Para las fanáticas, para las fanáticas de las parteras Porque te he conocido si no puede ser Lo nuestro es imposible, ya lo vas a ver Me alcanzan con mirarte y imaginar tu amor Tu boca es el capricho de mi corazón Monica, tus ojos son como un cielo azul Que me hacen falta para vivir, oh Monica, mi amor Monica, tus ojos son como un cielo azul Que me hacen falta para vivir, oh Monica, mi amor